Esta semana en CD-RAS, SEAT España presume de nuevas generaciones de Ibiza y Arona, dos modelos que se actualizan para seguir reinando en sus respectivos segmentos. Otro recién actualizado y que desembarca en nuestra pista de pruebas es el Subaru Auvac 2021. La sexta generación de este modelo llega más divertido, campero y familiar que nunca. En competición os contamos todo lo ocurrido en el Rally Miss de Kuntis, que batía récord de inscripciones con más de 80 participantes, entre los que se encontraban Rubén Gracia o Cristín Giampaoli. ¡Arrancamos!